Durante un segmento del programa Montset Joé, conducido por Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, Andrade debía responder una pregunta con la verdad para salvarse de comer una pata de tarántula. La conductora levantó la polémica en redes sociales al dar una sorpresiva respuesta en el reto. De todas las personas con las que has dormido, ¿quién es tu amante favorita? le cuestionaron a Andrade, a lo que ella respondió que Montserrat. No obstante, Oliver le dijo que estaba mintiendo y la obligó a comer la pata de la araña.